La mañana del 24 de febrero de 2022, una serie de explosiones despertó a la gente en Kiev, Ucrania. El sonido de las sirenas anunciaba que el ejército ruso atacaba el aeropuerto de Antonov, mientras otras ciudades ucranianas eran bombardeadas. Hasta finales de enero de 2023, Naciones Unidas estima que el conflicto ha dejado 18.000 civiles muertos, entre ellos cerca de 400 niñas, niños y personas de la tercera edad, así como unos 300.000 militares fallecidos de ambos bandos. Las ciudades han sido destruidas y la economía muy golpeada a un año de la invasión rusa a Ucrania, que ha dejado también más de 18 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. La ACNUR tiene que afrontar y apoyar a las naciones que están recibiendo estos refugiados, con lo cual ven disminuida su calidad de vida. Polonia ha sido el país que más refugiados ha recibido, con 1.5 millones de personas. Seguido de Alemania, Romania, Eslovaquia y otros países de Europa que, hasta febrero de 2023, han dotado de alimentos y techo a más de 13 millones de ucranianos, de los cuales se estima que 4.8 millones son refugiados temporales. Un problema que pronto será mayor. No hay gobierno que pueda sostener, garantizarle a su población trabajo, vivienda, educación, etc. Y aparte tenga que lidiar con un millón, un millón y medio de refugiados a los cuales tenga que proveerles alimentos. De acuerdo con el especialista universitario, el conflicto seguirá empantanado durante los próximos meses. La comunidad internacional no se decanta en favor de Ucrania, pero tampoco se ha dicho que está a favor de Rusia. Por eso es que el conflicto se ha extendido tanto. Todo apunta a que pueda irse a dos o incluso a tres años más. Pero aunque el conflicto armado concluya, la crisis humanitaria provocada por esta guerra podría extenderse hasta 15 años más. Estos refugiados, ¿a dónde van a regresar? Si ya no hay infraestructura, quizá ya no están las casas que ellos dejaron, ya todo fue destruido. Ucranianos que aún no han nacido van a tener que trabajar para pagar esos tanques, esas ametralladoras, esos sistemas de radar que está obteniendo Zelensky para defenderse. Mientras tanto, miles de personas buscan sobrevivir y crear un nuevo hogar donde sea posible, con la ayuda de otras naciones que les tienden la mano.